Bueno, ya nos han frenado en seco la recuperación, llevamos cuatro meses con las encuestas recuperando, no teníamos a los PMI, ZW, GFK, el IFO, y desde que se han convocado elecciones, y estas encuestas, porque lo bueno de las encuestas empresariales, las encuestas a consumidores de las off-data, es que se recopila con mucha rapidez, y estas últimas encuestas sí han recogido todos estos datos, o se han recopilado durante o después de conocer el adelanto electoral en Francia. Luego, si están recogiendo esta incertidumbre, exactamente igual que los mercados, de hecho, la correlación entre las encuestas y los mercados, las bolsas, suele ser bastante elevada. Luego, el matiz que has hecho, por ejemplo, entre España, que quizás presenta una lectura un poquito, también se ve reflejada en los PMI, también la economía española a día de hoy tiene un poquito de momento más positivo, en términos de crecimiento, gracias al turismo, etc., que lo hemos repetido en muchas ocasiones, pero algo que destacar, dentro de lo malo, quizás España está un poquito mejor.